Cuando de repente te piden algo, a poco se improvisan, de repente improvisan ahí. Les arrastra la porronga. Y dices, bueno, pues nomás por complacer al público. Paso rima, ¿dónde me espera mi amor? Alegre voy entonando las canciones que a mí me gustan. Tan linda como otras veces, mi negra que allá me espera. Y mi caballo dándose cuenta de lo alegre que yo voy. Me acompaña en mi canción, con su beso humido paso. Pasito para allá, pasito para acá. Pasito para acá Cuando usted va por el fondo de los cielos Me enamoré de una bícima sirena Fera de máxima sin la perezo humano Y nos casamos en las playas de caleta Pasaron más de nueve meses Y ninguna novia Sí señor, pero cerquita Ya que el trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Y en la guitarra Fernando Ardoño ¡Puro sabor! ¡Ándale, jaulón! ¡Óyelo! Una mañana dos soldados tiburón Me condujeron a la corte del entorno A la sirena me comieron el ensayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será dueña de mi alma Y dueña de mi alma ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será dueña de mi alma Y dueña de mi alma Pero yo la quiero decir Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Y el es Fernandito Arroyo Y la cintura Oye, quiero platicarles Que ahorita hablando De los proyectos Hay una terraza Plática lo que quieras Pero seguimos secos Dice Ah no, señor Ve Te estoy diciendo animal ¿Para qué te traje? ¿Qué te dije? Eh, güey Te dije las cheves, güey No, güey Estás encantado acá Y toqui, toqui Vale, vale Las cheves, cabrón Es que no los conoces, güey Vienen agujerados Estos vatos, güey No, güey ¿Está listos, güey? ¿Para qué te trajes? Gracias, güey